MORRIE Entonces vos pensás que Mordi duerme. ¿Eh? ¿Qué decías? Que no se imagino a Mordi duerme. Me lo imagino siempre alerta, en permanente estado de vigilia. Gracias. ¿Te parece que lo tendría que llamar? No sé, te va tan tranquilo. Bueno, es mi trabajo. ¿Tu trabajo es estar tranquilo? Mi trabajo es parecer tranquilo, sí. Proba. ¿Qué pasa? Proba eso. No le siento nada. Pero tu gusto raro. ¿Raro? No sé, raro, como apureza. Es agua nada más, es un vaso de agua. Es un vaso de agua y nada más. Bueno, por eso te digo, no tendría que tener gusto a algo. Es agua, agua pura, por eso tiene ese gusto. Ah, entonces se lo sentí. No, no, no. No le siento nada, no le gusto nada. No tiene gusto. Ah, ah. Por ahí se son gustos que vos te sentís. Ah, entonces vos no. No. La verdad que no. No. Entonces toma la voz. No la querés. No, toma la voz. No. No. No creo, no creo, no creo que Sophie sea por favor. ¿Vos viste la taza donde guarda el dinero? Bueno, todo lo que tiene, lo tiene ahí. Bueno. ¿No querés saber qué hice toda la tarde? Te cuento. ¿Y qué hiciste toda la tarde? Ahora es una de esas sillas viejas y me fui a sentar abajo de un árbol. Buen plan. Claro, eso es bárbaro. ¿Al lado de qué árbol? El que está al lado del arroyo. El aniso. ¿Eso es un aniso? El que está al lado del arroyo sí es un aniso. Bueno, como sea. Me sentí ahí abajo y me quedé sentada tanto tiempo que las patas de la silla se hubieron en el barro. Y me quedé ahí, sentada, mirando el paisaje y nada más. ¿Y qué tal el paisaje? El paisaje que vi. Las ondulaciones hasta el infinito. El paso de las nubes. Como un cuento de hadas. Me sentía, me sentía volando en el cuento. ¿Cómo se llamaba? Me gané al cuento. ¿Vale? ¡Geiri! 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 ¡Greiri! ¡Me sentía volando! Pero sin acava. Por suerte. Gracias.